Y que pasa a todos chavos del 21stric y os traigo un nuevo vídeo de Gears 5 y como sabréis con todo lo que está pasando en Estados Unidos y todo eso, las noticias de Gears y en cuanto a todo lo relacionado con el mundo gaming y demás se está viendo paralizado. Pero bueno, hace unos días salió un concept art bastante chulo, que estaba bien, no lo subí cuando salió porque quería ver la veracidad, si era verdad o no, en el cual podemos ver el granadero de Locust y el sniper Locust, ¿vale? Es un concept art, para que no se vea lo que es, es un arte conceptual, pero es un arte conceptual del Gears 5, ¿vale? En el cual aparece también el martillo del alba y los Locust corriendo de él, ¿vale? Huyendo de él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que veremos el granadero de élite y el sniper Locust? Puede ser que sí, ¿vale? Puede ser que sí, como sabéis queda casi nada ya para la operación número 4, creo que vamos a empezar la semana 11, o sea que quedan 3 semanas, básicamente, la 11, la 12 y la 13. Y como sabéis, pues, la operación 4 va a traer nuevos personajes, nuevos mapas, pero ¿qué personajes y qué mapas? De los mapas ya hablamos en un vídeo anterior, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis. Y en cuanto a los personajes, se ha hablado mucho, se ha teorizado muchísimo, pero que salga este concept art justo ahora, en el cual, lo tendréis en la miniatura del vídeo, ¿vale? En el cual aparecen, pues, los Locust, el granadero y todo lo demás, es un concept art, no es un concept art de cualquier guía, sino pone exclusivamente de Gears 5 y de The Coalition, ¿vale? O sea, cuida con eso, cuida con eso, porque si salen los personajes que estamos hablando, el granadero y el otro, saldrán seguramente con esta apariencia. Si salen estos personajes, ¿vale? Seguramente sean de pago, como ya sabéis, y, por así decirlo, bueno, de pago, 500 de hierro, 200, 300, dependiendo de The Coalition, a no ser que los metan en el nuevo sistema de tótems que crearon con los de los Carmines, que esperemos que sí. Pero bueno, no sé vosotros qué pensáis de los personajes del granadero y del sniper, no sé si eran personajes que vosotros queríais, o que... Bueno, yo es que sinceramente, el sniper, el sniper drone nunca lo he usado mucho, y el granadero tampoco, usaba el hunter, no. Había uno que tenía un casco así de puntiagudo, que iba a pecho descubierto, ese sí que molaba. Pues ese es el que más usaba, pero claro, estos no sé si vosotros, mis suscriptores, lo queríais o no lo queríais, porque generalmente The Coalition, ahora, últimamente, está poniendo, está haciendo mucho caso a la comunidad, ¿vale? Entonces, pues no sé si es algo que estaba muy pedido por la comunidad o no. Pero bueno, lo dicho, tío, o sea, esa bala, por favor, iba a la cabeza y no sé qué jones ha pasado, tío. Bueno, esa ya no, pero la de la otra sí. Imagínate que le hago un blanco. Bueno, entonces, lo dicho, la Operación 4 traerá muchas cosas, así que si no queréis perderos nada de ese contenido, os recomiendo que os suscribáis al canal, ¿vale? Que yo subiré cómo subir el Tour of Duty de la temporada 4, cómo conseguir las medias de la temporada 4 y todo lo demás, ¿vale? Eso lo tenéis siempre en el canal. Así que lo dicho, decidme qué opináis del conceptar. Yo espero que salgan estos personajes, sinceramente, creo que ahora mismo Gears necesita personajes y mapas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y será así. Dejar un buen like, suscribirse para más contenido, y nos vemos en el siguiente. Estaría bien terminar con un blind, ¿no? Así en plan... Espera, 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 a ver... ¿Uno, sí? ¿Uno, sí? ¡Uy! Pues nada. ¡Eto! ¡Eto!